Antes ha habido gente ¿Ahí sí? Es que va por turnos Yo solo me encuentro con verdes, todo el día con verdes Pues yo al contrario, yo nunca me encuentro a verdes Yo siempre he morado, morado por todos lados Pues ten cuidadito con los verdes Tío, que a mí me vendían ganzúas, supuestamente Sí, sí, pues ten cuidado con ellos, yo te quedas avisado Vale, vale ¿Ganzúas? Madre mía, tendré que tener cuidado con el coche Hay que ir a casas, joder, a robar a las yayas por ahí, por el monte Que no a las yayas, no, pobrecías Es más fácil Hay que robar a los políticos, que esos tienen más Bueno, la verdad es que sí, señorita Las yayas, pobre yayas Ahí la ha dado Las yayas son las que hacen las croquetas buenas, ¿sabes? No, pobrecías Tienen unos relojes y unos collares así de oro más Ay, me voy a las manos Espérate, me están cabreando eso Pero que eso se lo paga con la pensión Están haciendo fotos al cadáver, espera, un segundo Pero es que esta mujer se ha muerto, se ha muerto sola ahí En un rato está aquí la policía Ah, no, que se han ido, se han ido, mírala, mírala Mira, se van corriendo, eh Sí, sí, sí Yo creo que estos ya avisaron a la policía Por seguro, mira, mira, mira cómo hacen fotos Ay, ay, ¿dónde me lleva, señor? Yo le voy a ir a un chaval a Adidas, pero no me lleve ¿Dónde vas con él? Pero, hombre, vámonos, Arje Madre mía, está haciendo pesas contigo, eh Ese ejercicio Ejercicio con humanos Ya me estoy cansando y todo ¿Y eso que me llevas tú? Uy, cuidado Pero, pero ten cuidado que está agresivo Está, está agresivo, eh Pero, a ver Ay, que le saco la volvoreta Como le saque la volvoreta Pero, ¿dónde se va? Pero va, que lo va a meter en el coche de tu primo Bueno No es mío, no hay problema Claro ¿Que lo ibas a meter en el maletero ya? No, ¿qué va? ¿Ibas a vender coche con sorpresa? No, no, ¿qué va? ¿No? Yo no Te lo prometo Ahí viene otro, mira Lleva mi sudadera, parece Ay, es el de sudo ¿Y yo, hermano, que te mola el rollo? Uy, mira, que flamante va Como te vea un policía, te come, eh Hermana, como me vea el queco, hermano, estoy muerta Como te vea la policía, te come Que no te come ni una rosca, ¿no? Yo es que tengo complejo de Homer, Simpson Sí, sí, de no comerte ni una rosca Es apetecible Claro, pa' ti Ay, no, no, vieja Vamos, tira pa' fuera, hermano Te presento un colega Es médico Con 12 churumbeles, ya Ay, lo conozco, lo conozco Me gustan las cosas raras Estaba en el hospital haciendo huelga Pidiendo un puticulo de pitos Ah, ese, ese El que me ha mirado las bragas, ese se la tengo jurada Ay, qué cochilo A ese le gusta meter el dedo Pero señorito, usted me ha engañado ¿Son bragas o tanga? Yo tengo bragas aquí, eh Que no, que no, tanga, tanga, tanga Ah, vale, vale Es muy moderno Hermano, me pica la cabeza, eh Pues rájate, loco Ay, no vaya a tener pulgas Y lávate el pelo Uy No, es que eso no Es lo que se lleva Hostia, vale Me voy a grabar el peto Vale, vale Oye, cosa mía Oigo un coche muy Dispotente, ¿no? Oigo coches Y me pongo nerviosa Ni a buen motor ese coche Sí, sí, sí No veas como Un poco trabaja aquí la policía Una personalicidad No, no viene No De todas maneras Yo creo que nadie les ha llamado Ellos deben tener miedo o algo Porque no Hombre, no sé Yo puedo esconder ¿Puedo esconder esto? ¿Puedo esconder esto? A ver, intento Yo no tengo No tiene el qué No, el número de un poli, tío Que conozco ¿No será el carasapo ese? Que lo llaman keko El keko, sí No, no puedo El policía parece famoso aquí en la ciudad Es buen tío ¿Quién? Es muy liberal ¿El calvo? Sí, el keko El keko jones Ah, sí, sí, sí El calvo buena opción Es buen tío ¿Dónde lo vi en comisaría? Ahora, hermano Hasta que no me he visto en el espejo No me he visto los pelos Esos pelos de Marilyn Manson Espérate Voy a ser buena ciudadana Y voy a reportar el cadáver ¿Qué cadáver? ¿Qué cadáver? Ah, el de la señora ¿Qué señora? Yo no veo ningún cadáver Mira, mira, aquí Es verdad Es un maniquí Es un maniquí Pero es que va a oler ¿Sabes? Nos podemos ir Lo reporto Y nos vamos Prima, que son alucinaciones tuyas Que yo no veo ningún cadáver ¿No? ¿Ya no? A ver, espera, espera ¿Qué no? Prima Bueno, que vamos a robar una tienda Que yo cogí el pavo de mi madre Me lo pongo en la cabeza Y vamos a robar Hostia, eres turkey, man Sí, es que no encontré otra cosa por casa Para robar Te queda bien, tío Sacamos la navaja a un tendero Y enseguida se caga Este rajo Un paio Hermano, pare Esconde la navaja, gitano Uy, perdón, perdón Gitano Dígame, dígame A ver, sácala otra vez Que no me saques foto Hermano, hermano, hermano Está guapa Yo nunca había visto una En primera persona, hermano ¿Visto? Eso te sirve para pegar naranja Bueno, y para dar algún mullazo a alguno Ah, vale, hermano, pero guarda Espérate, que este se la está ganando Espérate No, no, que vaya el gitano Gitano, dale con la navaja Le meto un mullo A mi prima A mi prima no, cuidado Oh, no, no Cuando se aparte yo lo mullo Dale, dale, dale Dale, dale Madre mía Momente, y la palla Toma, paio Hermano, ¿cómo lo ha dejado la barriga? Se ha hecho sacado Eso yo no he sido, ¿eh? Se le han caído las tripas, loco Se le han caído solas Yo no he sido Hermano, un surfistos con él Escúchameo ¿Qué hacéis? Víctor, me cago en tu puta madre Era broma, era una broma Que nos incriminamos, ¿eh? ¿Queréis ir a tomar algo al club? A la discoteca, venga, vamos Pero al puti Vamos en el coche de tu prima Que somos cuatro